que la amo y que pues duramos mucho tiempo así de noves y gracias a dios y nos está saliendo todo bien planeamos la boda y le agradezco a dios que hayamos que hayamos ya llegado a este momento de nuestro matrimonio que es el de tomás y el mío que sea para bien y que dios nos siga bendiciendo amén mis amigos un saludazo de el abrazo grande el abrazo musical y somos contrapeso de las melodías consentidas en los bus de hermano navarro el laitado consentido de don lalo mora el de los ramones de bolián bailele baile que está tan hermosa nos manda dios por amor unidos como cadena eslabón por eslabón con que placer te comparto este pobre corazón unidos toda la vida corazón con corazón unidos como cadena eslabón por eslabón por eslabón con que placer te comparto este pobre corazón este pobre corazón este pobre corazón eslabón por eslabón por eslabón Gracias, gracias.